¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy, y bueno, pues continuando con esta primera ronda de videos de esta semana. De hecho, me parece que esta ronda es mucho black metal, prácticamente casi todo es black metal. Me toca hablar de uno de los trabajos que, pues, yo ya estaba esperando con ansias, de hecho, desde el año pasado, que tuve la posibilidad tanto de escuchar el trabajo anterior como también poderlo comentar. Si tú no has podido, bueno, si tú no has visto ese video, puedes acercarte, porque lo tengo todavía en los videos de la, bueno, en la lista de reproducción del año pasado. Estoy hablando del proyecto francés Creator, que presenta este 2021, Éloge de L'Homme. Bueno, creo que así se pronuncia, digo, lamentable, o afortunadamente no sé mucho francés. Nada más lo más que me ha podido enseñar es de mi novia, a la cual le mando un beso, y pues bueno, también es parte de este canal. Pero bueno, continuando con esto, estamos hablando del cuarto larga duración de este proyecto francés. Y que, bueno, me acerco yo a este con el excelente ánimo que me dejó después de haberlos conocido con Ex Cátedra el año pasado, el cual, lo repito, pues tiene su propio video. Este álbum sale de la mano con O.I. Boyd Hunger Records. Consta de 52 minutos, 12 pistas, 12 canciones, y pues bueno, fiel a su estilo, bueno, fiel desde donde nos dejó este con Ex Cátedra, nos presenta Creator Black Metal de propuesta, con yo creo que la diferencia de ser un trabajo un poco más accesible, un poco más abierto a poder ser del gusto de, bueno, de una gama más amplia que, por ejemplo, Ex Cátedra. Acá encuentras un trabajo que si bien no se aleja de lo que fue lo anterior, que es manejar Black Metal con propuesta, nutriéndose de sonidos adicionales, pero la verdad es que vas a encontrar también un trabajo en cuestión estructuras y en composición mucho más amigable para el oído que lo complejo y agresivo que, por lo general, llegaba a ser Ex Cátedra. No digo que esto sea malo, definitivamente no, de hecho, al contrario, me parece que esto sigue manteniendo el espíritu de este proyecto que es proponer, no tener que estar imitando, pues bueno, tantos sonidos convencionales, como incluso, obviamente, imitar un Ex Cátedra y hacerlo parte 2. Acá encuentras que, bueno, en cuestión de instrumentación es exquisito, si bien me parece que hay muchos momentos que, más que decir Creator, podría yo decir creativos, de todos los instrumentos, sin excepción, desde el bajo, la batería, las guitarras, incluso en la cuestión vocal, me parece que no solamente es nutrirse en brindarles momentos a cada uno de los instrumentos, sino aparte de ello, brindárselos en los momentos adecuados y específicos. Acá vas a encontrar ello. Acá encuentras que, por ejemplo, compositivamente también, el trabajo sigue siendo totalmente avanzada, aunque, lo repito, comparado con el anterior, por ejemplo, vas a encontrar la falta de, por ejemplo, trompetas, si no me equivoco, únicamente recuerdo en momentos como Alternative, en la cual sí estaba, por ejemplo, la cuestión de trompetas, pero ni siquiera tan enfrente como en Ex Cátedra. Vas a encontrar la fuerte presencia del sintetizador, así como, por ejemplo, dinámicas vocales que van desde vocalización con sintetizador, o, bueno, vocalización electrónica, como vocales limpias, como el clásico gutural, y todo ello lo vas a encontrar en este Iloj de Lombro. Aparte de ello, encuentras que en el trabajo en composición, como ya lo vine diciendo, vas a encontrar que las estructuras de las canciones no son tan complejas y tan abrasivas como lo eran en Ex Cátedra, pero sigue siendo metal, sigue siendo música extrema, y aparte de ello, pues bueno, no, lo repito, acá encuentras que las canciones me parecieron mucho más accesibles a que le pudiera gustar a un número más amplio de escuchas, porque no se escucha por muchos momentos el sonido tan, tan, este, tan black metal, por así decirlo. Esto yo no lo digo ni siquiera como de forma negativa, al contrario, fue una bastante agradable sorpresa para mí, porque, digo, honestamente, yo me esperaba algo como el Ex Cátedra, y me encuentro que lo único que comparte es que sigue siendo un trabajo original, y para mí eso es importante en este tipo de proyectos, que no estén imitando ni los trabajos de otras bandas, y sobre todo trabajos convencionales, ni que se estén repitiendo entre ellos. Para mí este es un excelente álbum, brindando un trabajo más accesible definitivamente, sin perder tanto el sentido de ser metal, como tampoco perdiendo el sentido del avant-garde, definitivamente para mí este álbum son 4.5, excelente trabajo, acércate si te gusta, pues bueno, el metal de avanzada, sonidos un poquito más complejos, incluso enriquecimiento dentro de tu música, y sobre todo, pues si ya escuchaste el Ex Cátedra, pues acércate a este trabajo, definitivamente no es igual al Ex Cátedra, este Iloge de Lombre, del proyecto francés Creator. Pues bueno, si tú ya escuchaste este trabajo, házmelo saber en la sección de comentarios, qué te ha parecido, qué es lo que opinas de este, y pues bueno, sobre todo para que los que no han podido escucharlo, puedan nutrirse una opinión ajena a la mía. Esto de mi parte, soy Droid, suscríbanse al canal, hasta luego.